Petróleos mexicanos En su documento, la empresa productiva del Estado explica que la disminución se debió al efecto del tipo de cambio en el periodo mencionado. La petrolera mexicana detalló que aproximadamente 86% de la deuda está denominada en monedas distintas al peso, principalmente en dólares estadounidenses y para efectos de registro, se convierte a pesos al tipo de cambio del cierre. Los ingresos totales por ventas y servicios tuvieron un aumento de 33.0%, en comparación con las comercializaciones registradas en el tercer trimestre de 2017. En el mismo periodo, el rendimiento neto fue de 26.800 millones de pesos, comparado con una pérdida de 101.800 millones de pesos. El total de impuestos y derechos registrados ascendió a 99.000 millones de pesos, mostrando un incremento de 17.9%, y a mira de las calificadoras la semana pasada. Fiat Ratings modificó a negativa la perspectiva de la calificación internacional de la petrolera, derivado del posible cambio en la estrategia de negocios de la empresa. En tanto, analistas de Moots consideraron que la suspensión de la venta de petróleo de México al extranjero, como lo anunció el presidente electo para el próximo sexenio, pondrá en riesgo la calificación crediticia de la entidad en el mediano plazo. Baja producción según el reporte, la producción de crudo fue de 1.86 millones de barriles diarios en los primeros nueve meses del año, 5.5% menor a lo reportado el año pasado, y la de gas natural se redujo en 8.2% al situarse en 3.912 millones de pies cúbicos diarios. Recientemente la compañía mexicana anunció el descubrimiento en aguas someras, poco profundas, de los yacimientos de Maniquimulach, con más de 180 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. A la larga estos campos, junto a otros que están a punto de entrar en desarrollo, puedan ayudar a revertir el declive productivo, el cual sigue siendo uno de los principales aportadores de ingresos a los presupuestos públicos, alrededor del 15% del total. ¡Suscríbete al canal!